Porque nada imposible para Dios la gracia del Señor con todos ustedes queridos hermanos bienvenidos al santo evangelio para este día Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Oremos con el Salmo 49, respondiendo Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Esto haces y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios El que me ofrece acción de gracias, ese me honra Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Hermanos, me ha impactado de este Salmo 49 El versículo que dice ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos Es una pregunta que el Señor nos hace hoy ¿Por qué recitas mis preceptos? ¿Por qué oras? ¿Por qué vas a la iglesia? Tienes siempre en tu boca mi nombre Bendito sea Dios En nombre de Dios, si Dios quiere ¿Por qué? Si tú detestas mi enseñanza Y te echas a la espalda mis mandatos Vamos a ver esto cómo aplica en nuestra vida Detesto la enseñanza de Dios cuando hago una vida a mi acomodo Cuando organizo la religión y la forma de creer en Dios a mi acomodo Hay quien dice Yo creo mucho en Dios Dios es muy bueno Pero yo no necesito confesarme con un hombre igual de pecador a mí Detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos Cuando llevas 20, 30 años sin confesarte Muy bueno Horas, hora de rosario, vas a mis Pero no te confieses Te echas a la espalda mis preceptos Cuando llevas 10, 15, 20 años viviendo en unión libre ¿Y por qué no te casas? Ya tienes hijos Ya te has entendido con tu pareja tantos años ¿Por qué no te casas? Hoy es una palabra fuerte esta de Salmo Yo me siento bastante cuestionado como sacerdote Me falta santidad Yo que todos los días recito los preceptos de Dios Todos los días celebro la Eucaristía Y el Señor me dice Detesta mi enseñanza muchas veces Sí, muchas veces Hago lo que mi corazón, mi carne quiere No lo que Dios me pide Se aflora la humanidad tantas veces Velemos en este día Para que hoy no se repita esto mismo Y Dios no tenga que decir Esto haces y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré y te lo echaré en cara Pero hay una buena noticia, queridos hermanos La respuesta del Salmo Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Entonces dice el Señor El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino yo le haré ver la salvación de Dios Al que se corrija Al que cambie esta actitud Esta máscara Esta doble vida espiritual El que empiece a vivir en coherencia Le haré ver mi salvación Señor, quiero ver tu salvación Quiero que cada persona Que sigue este Evangelio diario Vea tu salvación Vamos a compartir el Evangelio de Marcos En el capítulo 2, versículos 18 al 22 En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno Vinieron unos y le preguntaron a Jesús Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar Llegará un día en que se lleven al novio Aquel día sí que ayunarán Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado Porque la pieza tira el manto Lo nuevo y lo viejo Y deja un roto peor Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque revienta los odres Y se pierde el vino y los odres A vino nuevo, odres nuevos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tus discípulos no ayunan ¿Por qué no ayunan? Y dice Jesús es que están con el novio Jesús es el novio Jesús es el tiempo profético Las bodas del Cordero De las cuales habla el Apocalipsis La visión de San Juan Esas bodas del Cordero Han llegado Finalmente, al final de la historia Ha llegado Las bodas del Cordero Con un tiempo nuevo Con un tiempo de gracia Para darnos su amor Para darnos su misericordia Para darnos su grandeza Hace dos mil años Vino el Cordero El que Juan ha señalado Que quita el pecado del mundo Que quita la iniquidad La tristeza El dolor El desánimo Y nos da vida nueva Vida en abundancia Él está con nosotros Él ahora está con nosotros Porque triste Porque cabizbajo Como si estuvieras ayunando Como si estuvieras Mortificando tu vida Con el pecado Con la soledad Con el desamor Con todo lo que representa La ausencia de Dios ¿Por qué ayunar? ¿Por qué estar pasando la mal En este día? Si el novio está con nosotros ¿Por qué? Ahí está nuestra fragilidad humana Jesús lo hizo todo por nosotros Sin embargo, queremos vivir Como los fariseos Como los letrados Como aquellos que ayunaban No estaban felices Vivían un legalismo Un ayuno de legalismo Un ayuno que no daba plenitud Que no preparaba Para recibir al Mesías Porque ni se daban cuenta Que el Mesías estaba entre ellos Y no que el ayuno sea malo Espérese Enseguida hablo del ayuno Pero era La forma de vida Como ellos Practicaban la fe Católica La fe judía En aquel entonces Hoy nosotros La fe católica A veces practico No la fe Con una serie de legalismo Voy a misa Pero no voy feliz No cometo el pecado ¿Por qué? Porque ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir La iglesia católica? Pero no por una convicción De amor De entrega a Dios Como quien Se siente enamorado Como están los discípulos Con el novio Con Jesús Se sentían de maravilla Así me tengo que sentir yo Con Jesús Feliz Dichoso Pleno Lleno de su amor Lleno de su misericordia ¿Por qué estar triste? ¿Por qué cabizbajo? ¿Por qué cara demacrada? Si Jesús Está conmigo ¿Por qué? Pues ahora llega el tiempo En que también El ayuno es importante Claro que es importante El ayuno Un católico serio Debería Una vez por semana Por lo menos Por lo menos una vez al mes Hacer un ayuno Todo el día No comer en todo un día Y dedicarse a orar Porque el ayuno Fortalece El espíritu El ayuno Somete la carne El ayuno Nos dispone A la meditación A la vida de oración Trae mucho provecho Ya llegarán días En que el novio no esté Y habrá que ayunar Hay que ayunar Cuando el novio no está En mi hogar Hay que ayunar Cuando el novio no está En mi vida Hay que ayunar Cuando el novio no está En el mundo Cuando lo que reina Es el enemigo del novio Hay que ayunar Y creo que este es tiempo A ayunar Hay que ayunar Por Ucrania Hay que ayunar Por Rusia Hay que ayunar Por Israel La franca de Gaza Hay que ayunar Porque en muchos lugares Del mundo El novio no está Y puede ser Que ese primer lugar Del mundo Donde él no esté Sea en tu corazón Porque de pronto Vives Una espiritualidad Como los fariseos Como los letrados Los maestros De la ley A quien se les aplicaba Muy bien Las palabras del profeta Este pueblo me honra Con sus labios Pero su corazón Está lejos de mí Vivían ayunos Pagaban diezmos Hacían todo lo que Mandaba la ley Pero no Estaban enamorados De Dios Yo tengo que estar Enamorado de Dios Y si estoy enamorado De Dios Soy capaz de ayunar Por la conversión De un hijo Por la conversión De la familia Por la paz En el mundo entero Por mi crecimiento Espiritual La gracia del Señor Este con todos ustedes Queridos hermanos Y les bendigo En el poderoso nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Un santo día En el Señor Para todos